Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Pues nosotros hemos venido diciendo aquí con la familia del Canal 12 que nos reúne este pastel a toda la familia. Alguien me decía por ahí cenamos con pastel. Y así es. Así es que hay que ir a comprarle hoy a papá o al abuelito ese pastel para que lo comamos al mediodía o por la noche en la cena. Celebración es celebración. Así es que te pueden llamar para que sea uno de esos ganadores. Coméntanos un poco pues comentábamos anteriormente sobre esas expectativas que hay siempre para esta fecha. Pues decíamos el Día de las Madres. Pero hoy que es el Día del Padre también están esas expectativas de venta de estos tipos, digamos, de queque. Siempre el Día de las Madres es un día masivo de venta. Pero el Día del Padre también se está viendo ya. Ve que también hay que darle ese lugar especial a papá. Porque a veces papá no se mira en la casa como se ve la mamá. Pero también el papá está aportando. Pondí un ejemplo, ¿verdad? De que pues por los furgoneros casi no miran a sus hijos. Pero ya andan por todo Centroamérica o por el mundo trabajando. Pero están aportando y gracias a ese aporte es que ellos pueden estudiar a los hijos. Chiquitos o que estén grandes hasta a veces en la universidad. Entonces yo creo que hoy en día se está vendiendo un poco más de pasteles porque el hijo está viendo que uno de los aportes, pilares principales del hogar es el papá. La misma Biblia dice, ¿verdad? Que el centro del hogar es el papá. La mamá también tiene su lugar especial. Pero creo que los hijos cada año tienen que darle ese lugar especial al papá. Ese es el papá sacrificado hasta los demandados. Usted sabe que no es sacrificio. Voy a contar una historia aquí. Me decía un señor por Ginoteca. Yo gano nueve mil pesos de vigilante, pero me quitan el 35%. Yo no dejo mi trabajo porque tengo que aportar a ese hijo. Entonces imagínense los sacrificados, ¿verdad? Que es para un vigilante 24 horas trabajando, pero hay que darle, ¿cómo se llama? Ese alimento a ese hijo. Entonces yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Darle ese lugar a nuestros papás, a nuestros abuelitos que ahí se pasan a ser sustitutos, ¿verdad? De ese apoyo para la formación integral de ese niño y de ese joven. Y algunos que son también padres y madres, a la misma vez que se quedaron con sus hijos queriéndolos solos. Yo conozco muchos casos de que la mamá se fue a Estados Unidos, ¿verdad? Por aquí había razón. Y entonces ellos se quedaron con sus hijos chiquitos de meses y los han tenido hasta los 30 años allí con ellos. Al final, por múltiples razones, pues, los mandan a traer a la mamá y el padre se queda solo, ¿verdad? A veces como parte en la naturaleza. Pero es importante hoy, este día 23 de junio, acordarse que hay una figura importantísima en la casa que se llama papá. Y el papá, ya saben que nos genera la comida, nos genera irlos a dejar al colegio, una cantidad de cosas que hace el papá. Hasta ir a llorar a un hospital cuando un hijo, a mí me tocó como papá, que me le dio sarampión negro a un hijo. Y yo pasé tres días llorando porque no se me muriera mi hijo en la mascota y se salvó que no se muriera. Pero ¿quién te saca lágrimas? Un hijo. Entonces hay que ver que tal vez no se acuerdan esos hijos, pero también hemos rodado lágrimas por nuestros hijos. Y a veces no, eso que hacemos nosotros a veces no se mire en la realidad, ¿verdad? Devolver un poco ese cariño, devolverle a nuestro viejito, devolverle a ese papá el sacrificio que hizo en su juventud para que ese hijo estudiara en la universidad. Entonces es importante todo eso que los hijos vayan tomando en cuenta que el papá es figura importantísima y hay que cuidarlos. Hay muchos hijos buenos, muchos, pero también hay hijos malos en nuestra sociedad. Entonces hay que llamarlos a que cambien. Bueno, así es y usted todavía pues tiene tiempo para que llame a los teléfonos de Canal 12, todos estos papás, al 2266-9983, al 2266-9984 y al 2266-0691 pues para que se lleve o se gane uno de estos queques. Por ejemplo, para aquellas personas que se están preguntando, ¿dónde pueden encontrar estos queques el día de hoy? Bueno, estos pasteles es cortesía de Repostería Luisa, ¿verdad? Una de las pastelerías de más nombre y apellido que tiene Managua, ¿verdad? Porque a esta fila hay que hacer ahí, hay que encargarlo, ¿verdad? Porque ellos tienen una especialidad. ¿Cuál es la especialidad de un pastel? Que lo hacemos con la tecnología vieja, ya hasta mantequilla lavada, el merengue de huevo, nada moderno. La gente aquí estamos enclaustrados en comer el pastel que comía mi mamá, el pastel que comía mi papá, el pastel que comía mi abuelito. Entonces, estos pasteles tienen esa naturaleza, ¿verdad? Que el niño lo agarra, miren, el merengue es sabroso y entonces se lo come. Todo niño le gusta el dulce. Entonces, esa es la naturaleza que este es un queque 100% natural. Es decir, el huevo es hecho aquí, el azúcar pues es hecho aquí. Entonces, es 100% materia prima nacional. Y a propósito, digamos, de esto de la materia prima, pues ¿cómo estamos para la elaboración, digamos, de todo esto? Productos, sobre todo en estas fechas específicas. Pues mire, desde hace tiempo nosotros nos preparamos, ¿verdad? Para importar lo que hace falta. Y en lo último, que yo tengo 40 años de estar en esto, nunca hace falta. Porque tenemos una experiencia para importar, para traer, acopiar, como el zompopo, ¿verdad? Que acopia muchas hojas, igual nos pasa a nosotros. Y algo importante, ha visto que el pastel no sube de precio. Y dice, ¿por qué si suben las materias primas? Sacrificio de toda la industria nacional del pan para no subir. El huevo sube y esto lleva huevo. Pero, ¿cómo hacemos? Entonces, hacemos más volúmenes para poder llevarles ese pastel. Con la misma calidad, el mismo precio del año pasado, no lo hacemos más chiquito porque media libre es media libra. Una libra es una libra. Que realmente, físicamente, no es una libra. Se dice, sí, pero si usted me agarra este pastel que es media libra, este pastel pesa casi dos libras y media. Entonces, físicamente, es una cosa. Si ya lo materializamos, es otro peso, peso específico. Así es que, este es un pastel que es de media libra, pero come perfectamente una familia de cinco o seis y quedan llenos. Así es. Y en este caso, también, digamos, hay diferentes, digamos, formas para la persona que quiera, pues, diseño, mejor dicho, para los que iban a hacer esos encargos. ¿Puedo decir? Mire, es que hay un ejército de diseñadores de flores, diseñadores de todo esto. Entonces, es una especialidad que hacen los pasteleros, ¿verdad? Pero sí hay múltiples diseños. Usted llega a la pastelería y yo los quiero con esta figura para mi papá porque él es futbolista. Entonces, si usted enseña una pelota de fútbol, si usted quiere, por ejemplo, un Spider-Man porque el niño quiere compartirlo con el papá. Entonces, hay múltiples maneras de que usted puede encargar su queque, ¿verdad? Así que hay que ir ya a comprar ese queque para que el papá no le va a decir, ¿y qué pasó con mi queque? Porque se lo van a reclamar. Así es, pues, nosotros vamos a dar a conocer dos ganadores, pero usted todavía puede seguir llamando a los teléfonos de Canal 12 al 2266-9983, 2266-0691 para que, pues, también usted sea ganador de ese queque. Pero vamos a dar a conocer dos, me va a regalar dos números, regálenme el primero para ver quién va a ser el ganador. ¿Lo hacemos aleatorio? Ajá. ¿Del 1 al cuánto? Del 1 al 13. Vamos a dar el 7, que es el número de un jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo. Estamos hablando que Elton Adrián Aguilar Rodríguez, del bar de Bello Horizonte, pues, este es uno de los ganadores que se está llevando uno de estos pasteles. Ahora, regálenme el otro. Es del 1 al 10. Al 18. Al 18. Entonces, vamos a dar el número 10, que es el número que usa Messi, o usa muchas estrellas del mundo. Santo Dios, es deporte. Estamos hablando de Ana Lucía Salinas, del barrio Nicaragua. Así que, pues, estos dos son los ganadores. Estamos hablando que Elton Adrián Aguilar Rodríguez, de Bello Horizonte. Y estábamos hablando de Ana Lucía Salinas, del barrio Nicaragua. Pues, ellos son los ganadores de estos dos queques, pero ustedes pueden seguir llamando para que, pues, sea ganador. Porque todavía tenemos queques para seguir celebrando. Y fresquecitos. Totalmente. Coméntenos un poco si, digamos, pues, ya más o menos ustedes cifraron algún número de más o menos cuánto podría ser esas ventas. Pues, ya usted decía, vienen creciendo con relación a cada año esta demanda. Sí, es que eso depende de la mercadología que nosotros le hacemos, tanto para el día de la madre como para el padre. Entonces, elevar la conciencia de ese hijo, que papá necesita un presente. Y el presente más barato, bonito, es un pastel, ¿verdad? Porque dice el papá, ay, cuánto me gusta comerme un pastel de frutos, uno de chocolate, uno de vainilla. Un pastel de merengue, de huevo, de como se llama, como lo decía de nuestro papá. Así solamente, a lo dulce, mejor todavía. Y miren, ese, yo no sé, si aquí me corrige el doctor. Ajá. ¿Qué le pasa a una persona diabética si come pastel? Pues, únicamente lo que tiene que tomarse es una pastilla. ¿Verdad? Bueno, pero una vez por ahí es una ocasión muy especial que yo creo que se vale. Y yo no soy médico, pues, pero yo tengo 66 años y lo que hago yo cuando como mucho dulce es tomar mucha agua. Y así mixiono eso. Pero no hay que sacrificarse, ¿verdad? Para un diabético, comer pasteles. Vamos todos a comer pasteles. O sea, hay un pedacito, pero... Un pedacito ya. Haciendo parte de ese cerebro. Pero no podemos. Me ha decidido un doctor aquí entre nos. Mamá murió como de ochenta y pico de años. Mamá le gustaba el café, le gustaban los dulces. Entonces, hijo, dale, dale que coma su pastel, dale que se vea su sope mondongo, dale su cafecito. No la sacrifiqués. Porque es traumático a veces que me corrige el doctor decirle a una persona, no comas pastel porque sos diabético, no bebas café, no bebas su sope mondongo, no hagas esto. Entonces, que no hay que hacerlo seguido, ¿verdad? Pero no hay que sacrificar, es traumático, me decía un doctor a mí, un especialista. Bueno, pero también queremos decirle que ya tenemos a nuestro tercer ganador y estamos hablando de Marcos Suárez Martínez del barrio Campo Bruce. Pues él es el ganador de este tercer queque Marcos Suárez Martínez para que venga en hora de oficina de aquí en las instalaciones de Canal 12 y traigan su cédula de identidad pues para hacerle respectivo su entrega. Pues ya estas tres personas hoy ya tienen su regalo para la celebración, ya sea el almuerzo o la cena que van a realizarle a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, pues el día de hoy. Y lo importante es que se lo llevaron viendo Canal 12. Ah, sí. Fueron fieles, atentos a este canal de la familia. Entonces eso es lo más importante y le agradecemos esa audiencia que tienen aquí con el canal que siempre le lleva algo de alegría y algo para su casa. Entonces yo tengo que agradecer a la dirección, a los dueños, todo esto que han hecho, darnos un espacio aquí para compartir este grandioso día de papá. Que ya mi papá pues está arriba, me está viendo, ¿verdad? Lo está cuidando. Me está cuidando siempre y me echa bendiciones mi mamá, mi papá y una gran familia que tenía yo, ¿verdad? Y seguimos siendo una familia grande. Bueno, entonces tenemos, no nos queda más que agradecer a estos que ganaron. Ah, sí. A esta gente que lo hizo, el pastel, a la pastelería que hace muy ricos pasteles, que deben estar haciendo fila mucha gente. Me imagino que ya. ¿Verdad? Porque nosotros somos tradicionalistas. Voy a comprar el pastel de repostería Luisa muy de mañana y lo bonito que no ha subido de precio. Ah, sí, eso es lo importante para estas personas pues que hoy van a celebrar con estos pasteles. Pues me imagino que va a ir corriendo la voz y va a decir, son muy ricos estos pasteles y en las próximas celebraciones pues va a ser uno más que se suma a comprar estos tipos de dulces. Yo me llamo de alegría cuando miro una pastelería que la gente está haciendo fila, digo yo, estamos haciendo patria porque no nos están haciendo la competencia compañías extranjeras. ¿Verdad? Estamos haciendo patria porque estamos dando trabajo a los nacionales, estamos cimentando nuestra marca nacional y entonces creo que vamos para adelante como decimos en buen nicaragüense. Así es y sobre todo pues en estas celebraciones que no puede faltar un pastel. Coméntenos un poco, digamos en este caso, ¿por qué sector puede ir a comprar? ¿Dónde están ubicados para ir a buscar o hacerse encargo de su pastel? Repostería Luisa está, por ejemplo, si quiere Repostería Luisa, en todos los lugares de Managua hay pastelería, pero estos que son bien sabrosos y que ya tienen una tradición en este país con más de 40 años de existencia. Eso no es nuevo. Entonces está de la Tiendona, donde fue la Tiendona, una cuadra hacia arriba. Ahí dice Repostería Luisa, pues ahí pueden ir a comprarlo. Lo pueden buscar, ¿verdad? En Facebook, entonces por todas las redes y ya pueden ir a comprarlo. Y en este momento sí hay bastantes pasteles. Que no nos pase lo que le pasó el día de las madres, que a las dos de la tarde en todo Nicaragua no habían pasteles. El millón de pasteles se fue, superamos marcas, esperamos vender. Que se acerque a esas. Que se acerque a papá. Hay que, digo yo, hay que quebrar la alcancilla, pero hacer feliz a papá. Y a esos buenos papás, y a esos malos papás también hay que darles para que sean mejores, ¿verdad? Entonces felicidades papás a toditos. Esos tres millones y medio de papás que lo celebren hoy allá en la montaña, en todo el territorio y más allá donde se mira este canal. Felicidades a todos los papás que nos manden la remesa para comprarle el pastel a papá. Así es, bueno. Muchísimas gracias. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. Gracias. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni